Hola a todos y bienvenidos a vistiendo mi maniquí. Hoy os traigo un vídeo muy cortito en el que vamos a ver cómo coser una sardineta en la abertura de una manga. Las aberturas de las mangas que llevan las prendas con puño se pueden rematar de diferentes formas. Hoy vamos a ver este tipo que es el más común, puesto que se utiliza para prendas de señora y de caballero. Si os fijáis en las camisas de vestir de caballero, todas llevan este tipo de sardineta o de abertura. He compartido aquí abajo en la cajita de información el patrón, para que podáis descargarlo y utilizarlo siempre que lo necesitéis. Os dejo viendo el vídeo. Nos vemos cuando termine. Tengo la manga aún sin coser, sin coser la sangría de la manga, sin coser la manga a la camisa. De esta forma con la manga abierta, pues nos será mucho más fácil poner la sardineta. Lo primero que vamos a hacer en esta abertura, en la parte pequeña, ya veis que tenemos la abertura a un lado y una parte más pequeña que la otra. En esta parte pequeña, por el revés de la manga, vamos a hacerle un dobladillo en disminución hasta la abertura, metiéndole como medio centímetro, doblar y redoblar. Sujetaremos con unos alfileres y una vez que lo tengamos sujeto, iremos a la máquina y lo coseremos. Este va a ser el primer trabajo que vamos a hacer para esta abertura. Ya lo tengo, voy a la máquina y le doy un pesponte. Ya veis, en disminución, aquí no le puedo coger más. Ahora tenemos que preparar para este otro lado la pieza de la sardineta. Yo las voy a poner en blanco para que contrasten un poco con los lunares de la camisa. Y lo que voy a hacer es colocar por el revés del tejido las sardinetas, voy a ir a la plancha y voy a planchar centímetro de costura, centímetro de costura y a la mitad. Y estas picos de aquí. Vamos a la plancha y lo vemos. Voy a planchar una y luego plancharé la otra. Centímetro de costura, centímetro de costura, planchamos el pico y el otro lado del pico. Y una vez que tenemos todo planchado, doblamos a la mitad. Y nos tenemos que fijar bien. Nos tenemos que fijar bien, como os decía, que estos picos queden iguales. Si no, tendremos que plancharlos un poco para que queden centrados. Si no, marcamos con un alfiler donde tiene que quedar, cual sería el centro y le hacemos el pico a ese centro. Que quede el pico centrado y estas líneas a la misma altura. Voy a planchar la otra. Una vez que la tenemos planchada, vamos a coserla a la hamaca. Por el revés del tejido, colocaremos el pico con el final de la abertura. Y lo que tenemos que hacer es poner la parte corta, la cortita, que coincida con ese lado. Podéis meteros un poquito más. Si la abertura llega hasta aquí, podemos meternos en el doblez un poquito más. Luego haremos un cortecito en diagonal, para que gire. Entonces, vamos a colocar ahí, ahí está, el doblez. Y ahí está el final de la rajita, ya lo veis. Colocamos el doblez. Y vamos a pasar a la máquina. Entonces, voy a pasar un pespunte por aquí, que llegaremos solo hasta el doblez. Para poder girar esta pieza, tenemos que darle un cortecito hasta la costura, sin pasaros. No más de la costura, hasta ahí. Y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Y voy a dar un corte hasta la costura. Ya habéis visto que hemos cosido hasta el doblez. Que no hemos cosido más allá, porque si no, no podría costarle la vuelta. Y ahora, para darle la vuelta, tenemos así por el revés. Vamos a hacer así. Damos la vuelta a la manga para la cara. Y ya veis, que sencillo ha sido. Colocamos unos alfileres. Y ahora simplemente pasaremos a la máquina. Y sujetaremos. ¿Veis dónde está la abertura que hemos hecho? Pues vamos a marcar un poco más arriba. Para sujetar esa abertura. Y sujetaremos ahí con un alfiler, mirando que hemos cogido la abertura. Para que no se nos deshaga la manga. No tire y se nos deshaga. O sea, que quede en el cosido que habíamos hecho. De la otra aberturita. O incluso lo podéis meter un poco más arriba. Mejor más arriba que quedarse cortos. Y ahora pasaremos a la máquina y coseremos por aquí, por aquí, por aquí y todo aquí. Esta parte de aquí no la coseremos porque la necesitamos para abrir la manga cuando abramos el puño. O sea, que tener cuidado con eso. Y vamos a dar el pespunte aquí. Y sujetando bien, podéis poner los alfileres atravesados, que pasa mejor la máquina. Voy a colocar la otra y vamos a la máquina y cosemos las dos. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos hecha la abertura de las mangas para colocar el puño en nuestras mangas. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Si te pareció fácil y útil, dedito arriba. Preguntas, comentarios, sugerencias o peticiones podéis dejármelas, como siempre, aquí abajo. Y recordad, no salgáis del canal sin suscribiros y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que comparta. Yo, como siempre, os dejo cosiendo. Un beso enorme.